Bien misionero soy como el yerbal De inmenso corazón como el timbó Mi sangre arde el sol de las galopas Y se derrama por la tierra en Zapucay Hijo del monte soy como el zorzal Que brinda su canción de sol a sol Y por cantar tal vez quedo sin vivo Porque la noche se hace dueña del cantor Porque la noche se hace dueña del cantor La noche siembra con su magia una canción Todo el embrujo que enciende el aire Flor de jazmín Con esa luna que se ha vuelto de cristal Que envuelve mi alma en luz de canto y soledad Y una muchacha que fuera amada Pediendo el alba quedo esperando A su tromero que aquella noche Lleno de sueños se hizo canto litoral Hijo del monte soy como el zorzal Que brinda su canción de sol a sol Y por cantar tal vez quedo sin nido Porque la noche se hace dueña del cantor Porque la noche se hace dueña del cantor La noche siembra con su magia una canción Todo el embrujo que enciende el aire Flor de jazmín Con esa luna que se ha vuelto de cristal Que envuelve mi alma en luz de canto y soledad Y una muchacha que fuera amada Pediendo el alba quedo esperando A su tromero que aquella noche Lleno de sueños se hizo canto litoral Lleno de sueños se hizo canto litoral Cada vez que le conv wonderfully 맞ikel Sol잔 追se canto litoral Lleno de sueños se hizo canto Y un poco más千 días A su tromero que afuera En Y es Y O Y En 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 Car En